Para el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, en los últimos dos años la crisis económica y social se ha acentuado por la falta de políticas que permitan la atracción de inversión extranjera y reducir la deuda externa. Lo dijo en un foro académico por los 40 años de retorno a la democracia. Ecuador cumple 40 años de retorno a la democracia después de pasar casi 10 años de dictaduras civiles y militares. El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, fue uno de los panelistas de un foro sobre la actual situación del país en el que aseguró que sí se puede reducir la deuda externa con un petróleo de 18 dólares. Hoy que se está hablando de la deuda pública total que según el actual presidente llegó a 75 mil millones de dólares, cuando se maneja con responsabilidad, con austeridad los recursos públicos, se puede reducir la deuda. Esto no lo digo yo, lo dice el Banco Central del Ecuador. En mi gobierno se redujo la deuda pública total un 12%. Sí se puede reducir la deuda y con precios de petróleo de 18 dólares. Para Gutiérrez, uno de los problemas más graves que han tenido los últimos gobiernos es que manejan la economía ideológicamente. La economía hay que manejarla técnicamente y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de toda la nación, con especial prioridad a los más pobres del país. Y ve de forma preponderante la necesidad de atraer la inversión extranjera. Si no hay inversión productiva, no hay trabajo, no hay otra forma de crear trabajo en un país, sino es a través de inversiones. Y las inversiones no vienen si no hay un gobierno que genere confianza. Esa es la palabra clave, confianza. Otro de los invitados es Alfredo Negrete, director del Centro de Estudios Sociopolíticos, quien considera que para salir de la actual situación debemos aprender de la historia. Como Roldó y Hurtado salieron adelante, como Sixto Durán, las Fuerzas Armadas ecuatorianas y el pueblo ecuatoriano salieron adelante cuando ya las cartas estaban jugadas. Hoy nosotros tenemos una frontera interna que superar en los próximos años. El foro sobre la democracia en el Ecuador fue organizado por la Universidad Ecotec, dirigido a sus estudiantes. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.